Música Al manejar toda la economía, prácticamente toda la economía, termina apropiándose de todos los ámbitos sociales, incluso de servicios en los que se suponía que estaban bajo el control de lo público de la comunidad. Hace unos años, las escuelas de una provincia italiana comenzaban a financiarse con publicidad de las empresas. De manera que, si una empresa pagaba 70 euros, entonces en la silla o en la mesa de un niño ponían una marca, una chapa publicitaria de la empresa que lo había financiado. El diario La República de Derechas decía que esa publicidad permitiría disminuir el gasto financiero del colegio. Esto ya existe en Estados Unidos y lo contaba Michael Moore hace unos años, donde relataba que las grandes multinacionales habían entrado en las escuelas de los niños estadounidenses y así se distribuyen libros escolares con anuncios de Calvin Klein y de Nike. Y que Pizza Hut estableció un programa para alentar a los niños a leer. Cuando los estudiantes alcanzan el objetivo de lectura mensual, se les recompensa con artículos de Pizza Hut. Pero que General Mills y Campbell's Shopas tienen unos programas que gratifican a las escuelas por incitar a los padres a comprar sus productos. General Mills dan a las escuelas 10 centavos por cada tapa de los productos que envíen los propios colegios. Existe un programa denominado Material Escolar Gratuito para los Niños de América. Ya saben que en Estados Unidos entienden por América ellos. Según el cual, las escuelas pueden conseguir un ordenador Apple gratis por solo 94.950 etiquetas de sopa. Y, continúa Michael Moore, un total de 240 institutos escolares en 31 estados han vendido derechos de exclusividad a una de las grandes corporaciones de Ramón, Coca-Cola, Pepsi o Dr. Piper, para introducir sus productos en la escuela. Y fíjense si lo cumplen, que un niño de un instituto de Georgia se presentó con una reta de Pepsi en el día de la Coca-Cola del instituto. Y entonces lo expulsaron por ese día. El plan ya parece que ha llegado a Europa y yo supongo que en España, donde ha habido una gran cruzada de la izquierda para intentar que quitaran los crucifijos de nuestras escuelas, reivindicando que sea laico, no se hemos dado cuenta de que con el capitalismo, ahora los obispos, con tal de pagar 70 euros, van a poner todos los crucifijos que quieran poner en los colegios por el mecanismo de pagar 70 euros que les da derecho a poner todos los logotipos publicitarios de las entidades escuelas. Las autoridades de cualificaciones y currículum del Reino Unido han aprobado que la cadena de hamburguesa McDonald pudiera desarrollar programas educativos de formación profesional y dar titulaciones oficiales de la Universidad en el Reino Unido, por lo que los alumnos se benefician de ellos, podrán continuar su formación con estudios superiores. Las materias se impartirán 7.000 gerentes que la cadena de hamburguesas tiene en el país. De esta forma, el capitalismo, a través de su empleo práctico McDonald, nos demuestra que se puede estudiar y trabajar al mismo tiempo. Mientras el joven prepara sus hamburguesas a una plancha, distribuye los pedidos, se convierte en una promesa cultural y profesional. El capitalismo creo que también es el enemigo de las soluciones. En España la policía hace unos años detuvo a un brigadista forestal acusado de provocar varios incendios que agasaron miles de hectáreas de campo en una comunidad valenciana. Es decir, ese profesional que se dedicaba a apagar los fuegos consideró que el mejor modo de no quedarse sin trabajo era provocarlos. Y la verdad es que a mí me pareció una conclusión muy correcta, pero no es lógica. De hecho, las empresas farmacéuticas saben que nunca tienen que erradicar una enfermedad porque si no se les acaba ya la venta de su producto. Saben que hay más intereses en que no se cure el sida que en que se cure. De tal manera que las industrias de armamento tampoco podrán terminar una guerra porque estarán acabando con el mercado de sus compras de armas. Es decir, hemos creado un sistema en el que se le paga a alguien para que tenga un problema que si lo resolviese se le facilitaría su negocio. De manera que en el capitalismo cuanto mayor es un problema más dinero reciben los que se suponía que lo deberían de resolver. Y más se les acabaría el negocio en cuanto que lo resuelvan. Bueno, es un poquito de argumento complejo, pero es que el capitalismo habrá que ser complejo. Es decir, los fabricantes de armas se arruinan si no hubiera guerras. Las empresas farmacéuticas se arruinan si su medicina se acaba con las enfermedades. Los policías, los ejércitos, las fábricas de armas de seguridad, los abogados, los peritos se arruinarían si no hubiera delinquencia común. Las fábricas de papeleras se arruinarían, los barrenderos se arruinarían si no tiramos los papeles al suelo. Las empresas de reticlaces se arruinarían si pidiéramos comprar productos sin embalajes innecesarios. Y hasta el Estado perdería dinero si no incumpliéramos las normas de seguridad y no lo pudieran multar. Y la hacienda perdería dinero si no gastáramos gasolina. Voy terminando. Otra de las paradojas es el control de las fronteras. En nuestro país, en España, hace unos años se incautaron 100.000 tubos de pasta de dientes sin control sanitario con una sustancia tóxica que venía de Camerún, de Marruecos y de Brasil. Es decir, la detección no se hizo en la frontera de ningún control sanitario. Fue simplemente porque los ciudadanos vieron el etiquetado erróneo y algunos periodistas comprobaron que se podían ir a los bazares de Madrid y comprar todo tipo de productos sin control sanitario de importaciones ilegales. Es decir, nuestro control de fronteras es muy diligente para encontrar inmigrantes. Pero no pudo encontrar contenedores con 100.000 tubos de pasta dental tóxica. Es decir, tenemos todo un sistema que vigila la entrada de personas que huyen o que buscan resolver su hambre, pero que no vigila que entran productos tóxicos. Que consideramos que la persona que quiere venir a nuestro primer mundo porque se muere de hambre no debe hacerlo, sino que se quede en su país pobre, preferentemente produciendo productos tóxicos, con lo cual es que sí que lo comparemos sin ningún problema. Seguir me da con un último ejemplo, que yo creo que es un microcosmo que a mí me resultó muy curioso. Hace unos años en una ciudad latinoamericana, yo tenía que viajar a uno de esos viajes, y aunque yo nunca suelo viajar en primera, en business, no hubo lugar en primera clase y me colocaron en business. Entonces eso me pudo, yo creo que me permitió ver una escena muy simbólica de lo que es el capitalismo. En primer lugar me estaba esperando una cola en este país latinoamericano, y vino un señor y me decía que si le daba un dinero así por la izquierda, él lograba que me saltara la cola y yo me fuera más para adelante y ya no tenía que aguantar a esa gente. Claro, me pareció que era un ejemplo de corrupción, sin ninguna duda, estoy allí y un tipo me dice que le den unos pesos, un dinero allí y me saltara la cola, pues parecía muy feo. No lo hago. Pero luego más adelante llega otra cola. Y claro, en esta cola yo ya era de primera clase, y entonces me dijeron que como yo era primera clase ya no tenía que esperar la cola. Es decir, lo que antes era corrupción, no sé si se dan cuenta, cuando el capitalismo lo legaliza, y dice, bueno, antes era un tipo que ilegalmente quería usted dar un privilegio, del cual yo me sentía arregozado. Pero nada, ya no, sí, estaba yo en primera clase, ya no tenía que estar arregozado, era lógico, yo ya iba primero, lo que más se esperaba y yo podría entrar perfectamente. Es decir, la corrupción, la desigualdad, el privilegio con respecto a los otros, se convierte, se legitima en el capitalismo. Pero no acaba aquí la cosa. El avión tiene retraso y a mí me ponen en una sala VIP, y ustedes saben que hay en los aeropuertos, ¿no? Durante ese tiempo yo observo que ahí fuera hay unos ancianos que están en unas incómodas sillas de plástico, que no lo soportan, que el avión lleva retraso, y que personas más o menos mayor de edad tienen que sentarse, de mala manera, no se pueden mover de su sitio, porque están atentas a que les llamen, y ancianos que en situaciones incómodas tienen que permanecer sentados de un modo inapropiado. Mientras sucede eso, en la sala normal, en la sala VIP, en la que yo estoy, hay magníficos sofás y sillones, que están muchos de ellos vacíos, porque no hay suficientes clientes en zona VIP, ¿no? Pero aún sigo viendo más cosas. Fuera, hay unas señoras, eran unas inmigrantes, que venían a trabajar a España con el avión, y iban del aeropuerto, eran caros, no tenían dinero, y estaban diciendo que de alguna manera resolviesen esas necesidades de leche. Y, evidentemente, en el aeropuerto, a nadie le interesaba de las instituciones que una persona tuviera un niño y no tuviera leche porque lo compre, ¿no? No lo atendían. En cambio, en mi sala VIP, ¿no? Ahí había leche, había pasta, había tartas, había todo tipo de comida, que nadie comía, evidentemente, porque éramos muy pocos, ¿no? Y nadie necesitaba. Es decir, los niños que necesitaban la leche estaban fuera, ¿no? Y la leche estaba donde estábamos los ricos, los de primera casa, donde no nos hacía falta. La gente fuera se aburría, entrar en la mente, porque venía con retraso, pero no podía darse un paseo porque tenía que estar atento a la pantalla. La gente de la zona VIP, tiramos televisión, tiramos periodos, tiramos revistas, y sobran, como todos saben, cantidad de revistas, y cantidad de periódicos, y cantidad de cosas de entretenimiento que nadie utiliza, o televisiones que nadie está viviendo. Bueno, yo creo que ese microcosmos representa lo que es el capitalismo y muchas veces no lo damos cuenta, ¿no? Es decir, cómo hay recursos, bienes, en exceso, para unos enriquecidos que no los necesitan y que no los utilizan, y necesidades, hambre, incomodidades y tragedias para otros que no tienen recursos y no los pueden resolver. Termino contando una anécdota, una parábola que contaba, que percibía yo en un... en una cosa que cuenta Robert Capa, en un comentario que escribía en un bombardeo en una ciudad, dice que bombardeaba en la ciudad, el fotógrafo Robert Capa, y cuando no les daba tiempo a irse a los refugios antibombardeos, la gente se había dado cuenta que se podía quedar en las puertas de los bancos porque se habían creado para proteger el dinero, se había creado todo un sistema de sacos terrenos y para amortiguar las cajas fuertes de los bancos se había creado un sistema de seguridad muy precario para proteger a los bancos, ¿no? De tal manera que ahí nos dimos cuenta de que hacemos una sociedad que protege mejor a los bancos que a las personas y que cuando bombardeaban los ciudadanos tenían que ir a esconderse a las puertas de los bancos porque se habían creado las mejores condiciones de protección al lado del dinero, ¿no? Y yo creo que esa es la metáfora de la sociedad capitalista que estamos creando. Muchas gracias. Gracias. Gracias.